Bienvenidos al top 7 de los drops más perturbadores, atroces, inquietantes, aterradores, espantosos, tremendos, terribles, horrendos, monstruosos, repugnantes, bárbaros, salvajes, bestiales, inhumanos, feroces, sanguinarios, crueles, inclementes, implacables, inexorables, inflexibles, descomunales, desmedidos, desmesurados, inauditos, excesos. Gacállate maldito droga mierda, esto no es un top. Deja al productor explicar su pequeño y bonito tutorial. Adelante nene. Hola amiguitos. Hoy les vengo a enseñar como hacer un género muy popular en el ámbito del EDM. El rebote de Melbourne, o mejor conocido en inglés como Melbourne Bounce. Este género se caracteriza por el uso de cortes de vocales acomodándolas de tal forma que creen una melodía pegajosa, así como el uso de un bass que se ubica en medio de cada click para darle un toque bauzoso como si muchas pelotitas estuvieran rebotando en una discoteca a las 3 de la mañana. Fue descubierto a mediados del siglo XVIII por Lil Wayne, junto con Rick Astley, en Melbourne Corea. Entre sus exponentes se encuentran artistas como Will Sparks, The Horro, TJR, Rieslow, Krunk, Timmy Trompetitas, Vinay, entre otros más como Skrillex, bueno, Skrillito hace trans. Bien, ahora que ya saben un poco de historia de este género, les mostraré como llegar a hacer un buen drop Melbourne, preparen las pelotitas para rebotar y solo sigan mis instrucciones, si se pierden en alguna parte favor de preguntarme, cualquier duda levanten la mano. Primero comenzaremos haciendo la base, conformada por un kick. Unos hi-hats. Un clap. Y más tarde usaremos un RAID. Oh, suena bastante bien y original. Ahora busquemos un buen bass, recuerden que tiene que ser un bass que suene bien rasposito, acá todo chidito. Así mero, solo que le falta más power, metámosle una chalsicita pa' que arremangue. No se olviden poner el bass en chango, digo, en mono. Ya, baby, ya tenemos nuestra bass bounce, ahora lo que falta es lo más importante, la vocal. Aquí podemos usar dos cosas, lo que podría ser un lead, o una vocal cortada, o si te gusta experimentar puedes usar otros sonidos. Lo más tardado es encontrar un buen sonido, pero no se preocupen, cortaré el video hasta haber encontrado uno bueno. Dos mil años más tarde. Listo, este suena bastante bien, ahora crearemos una melodía desde cero. Para crear una buena melodía deben inspirarse y listo. ¡Vualá! Una melodía para nuestro de-bop. Ahora creamos o buscamos un buen lead, como yo soy muy original prefiero usar un preset para explicarles más rápido. Lo más tardado es encontrar un buen lead, pero no se preocupen, cortaré el video de nuevo hasta haber encontrado uno bueno. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Listo nenes, este complementa el drop así como las palmeras, complementan majestuosamente las montañas de López. Oh, aguanten, el Everest no tiene palmeras, shit. Ahora pegamos todo pegadito en el playlist para que arremangue todo junto y de ahí le agregamos algunos detalles para afinar bien afinado el drop, así como wide noises, crashes, explosiones, braida snares, uplifters, etc. Recuerden poner una frase antes. Hijito, vente por las tortillas que ya vamos a comer, ya deja ese aparato ahí, diga a tus amiguitos que luego regresas. Ay mamá, espérate que ya casi acabo. Nanananana que espérate ni que ocho cuartos, ándale como vas pero rapidito o te desconecto esa cocinada y te quito el internet. Espérenme amigos, tengo unos problemas técnicos aquí, en unos momentos regreso. Listo, ¿en qué me quedé? Ah sí, recuerden poner una frase antes de que comience el dropcito hermoso, chulo, precioso y ruidoso. Ahora hay que masterizar, ya saben cómo, usando el maximizer y dándole a todo, que sigue y aceptar los términos de condición y servicio para que arremangue más. ¡Gracias! 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 Algo que personalmente recomiendo es que usen un soft clipper, y le den a esta perilla hacia arriba, de esta forma eliminarás los picos que provocan clipping, pero como queremos que la barrita esté bien roja, ¿no le pondremos eso? Así hay más posibilidades de que te la firme Spinning Records y seas exitoso como Vinay, con sus canciones tan originales e innovadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigochones, hasta aquí este pequeño tutorial, espero les haya servido de algo y ojalá practiquen sus técnicas de producción.